Los tratamientos corporales y la medicina anti envejecimiento quedaron suspendidos durante dos meses en las tres sedes de la clínica de María Álvarez. En sus 20 años de historia nunca habían tenido un panorama igual. Sus sedes en Río Negro, el Hotel Novelty y la Torre Fundadores en el barrio El Poblado se quedaron con los tratamientos suspendidos con la llegada del COVID-19. Solo abrieron las sedes un día antes de la declaración de la cuarentena nacional para donar guantes, antibacteriales, alcohol y otros elementos que se podían requerir en clínicas y hospitales para la atención de la pandemia. En un día, en las sedes de la clínica, podían atender hasta 50 pacientes con diferentes procedimientos y hoy, después de la apertura, llegan solo a 8 pacientes por día. Las pérdidas los primeros dos meses de cierre fueron totales y en estos momentos llegan al 90%. Así como el tratamiento de ozonoterapia, con el cual se busca desintoxicar y aumentar las defensas para mejorar el sistema inmunológico. Así se encuentran las 30 integrantes de las tres sedes de esta clínica, quienes en cabeza de la doctora María Álvarez buscan tener la suficiente fortaleza para continuar transformando vidas. La sorpresa que nos llevamos es que pasábamos de dos meses de estar sin realizar ninguna actividad, donde las cuentas por pagar llegaban todos los días, servicios, los gastos fijos, administración, arriendo. Y empezamos con la ilusión, porque estábamos felices, volvimos a casa, las niñas lloraban, porque eso es como cuando nos sentíamos como volver a iniciar nuevamente. Cuando abrimos, nos llevamos la sorpresa de que venía un paciente al día, máximo dos pacientes al día. Y mientras en la clínica de María Álvarez restablecen los diferentes tratamientos con estrictos protocolos de bioseguridad, en Manrique, Nicolás Banegas busca terminar su técnica como masoterapeuta y continuar con un negocio de masajes. Sin embargo, la pandemia solo le ha traído pérdidas y la suspensión de su práctica en la Federación Colombiana de Rugby. Su práctica en fisioterapia lo combina con masajes a domicilio, por lo cual consiguió todo el equipo necesario para el desarrollo de esta actividad, incluida una camilla especial que le permite atender personas del común y deportistas. Antes de la pandemia, Nicolás atendía fuera de su práctica a cerca de ocho personas a la semana, tanto a domicilio como en su casa. Con la pandemia, no ha podido atender a nadie, es decir, no ha recibido un solo peso de su actividad. Con los ingresos que obtenía de estas citas a domicilio o en su casa, se ayudaba para su estudio. Mientras las personas recobran la confianza y recupera a sus clientes, sigue estudiando en casa y solo saca sus implementos para atender a su hermano, que hace parte de la liga de rugby. Lo que espera es poder restablecer su servicio de masoterapia para ayudarles a las personas a tener una mejor calidad de vida, especialmente en esta época de incertidumbre y estrés por la pandemia. Me ha perjudicado bastante, por lo que no me ha permitido, pues, por el tema del riesgo de seguridad y demás, trabajar, pues, atender los domicilios que iban llegando durante el transcurso del año. Y, obviamente, pues, en la parte académica, teniendo en cuenta que ya me estoy terminando la carrera técnica profesional en masoterapia, estaba en el proceso de práctica y no pude terminarlo debido a la contingencia y a la cuarentena que se comenzó. Dos caras de una misma moneda de un sector que busca mantener a flote sus negocios con el fin de generar bienestar a sus clientes en medio de la pandemia.